El cruce entre Lali y Milei, reclamo de los gremios por los salarios, aumentaron las garrafas, aumentos inútiles escolares, programa hogar, congelan el salario, murió Alexei Navalny, el líder opositor ruso, y aumentaron las garrafas. Las largas filas para registrar las UBE, continúan, y Milei negó que vaya a convocar a la paritaria docente, en medio del reclamo de los gremios. Estos son los titulares que hay a esta hora en la televisión argentina, empezamos la semana pasada a hacer este ejercicio de arrancar la editorial con los titulares de las noticias a la hora 14 y 35 y 39. Entonces nosotros veníamos anticipando y diciéndoles a todos y todas ustedes que en febrero vinieron por las murgas y en marzo iban a ir por los docentes. Y acá está Milei diciendo que no va a haber paritaria docente. Y va a empezar esta disputa tremenda entre que los docentes, que es la escuela pública, que es prácticamente un derecho humano el educar y bla 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 bla, ¿no? Pero pareciera que los docentes tienen que ir a dar clases y no tienen que ganar bien, tienen que pasar hambre, tienen que comerse todos los aumentos habidos y por haber. En el mientras tanto, también, por falta de acuerdo de paritarias, va a haber un paro nacional de trenes el día miércoles. Digo, el país sigue en esta cuesta abajo, que es semana tras semana, nosotros le vamos relatando en Conjura Rebelde, tratando de generar una propia agenda, pero sin alejarnos de lo que vivimos. Digo, que el subte, en el mes de junio, de acá a tres meses prácticamente, pues faltan tres meses y 14 días, tres meses y medio, va a salir 775 pesos un pasaje en subte. La verdad que no lo podemos concebir casi que el boleto del subte esté a ese precio, que el subte es popular, es donde viajan, es un transporte público, donde viajan muchísimos trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, creo que, como siempre ha sido el macrismo, y más cuando tiene vía libre, y ahora tiene vía libre claramente, en esta pulseada que también recalcamos una y otra vez en este programa, en esta pulseada derecha que se genera entre Javier Milei y Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que parece que llegó, se le dignó a volver a la Ciudad de Buenos Aires, el subte, con Mauricio Macri por lo menos, siempre estuvo apuntado hacia los sectores altos. Hay que ver, ¿no?, cómo están puestas las líneas de nuevas subtras, nuevas estaciones, siempre hacia los sectores altos y que viaje el que pueda. Y si no, que se suban a un bondi a viajar, que no te digo que en el subte viajas mucho mejor que en un bondi, pero digo, viajas más rápido, seguro, seguro viajas más rápido en el subte. Pero bueno, la idea de subir el precio y mandar al que no le alcanza a ahorrarse 200 pesos por viaje, porque el bondi ahora está a 300, va a subir a 500 seguramente cuando esté 700 el subte, es esa, va por ahí, es limpiar de cierta gente los subtes. Es tremendo, es tremendo como piensan, es tremendo como no la ven, ¿no?, no la ven todo el tiempo, parecieran Mr. Magoo en el gobierno, que van tropezando con una y otra y a veces vos decís, me parece que esto está siendo a propósito, esto no es de un cheguito, ¿eh?, esto no es de torpe, esto es a propósito, esto va en contra de las clases populares, digo, Javier Milei, ¿por qué no decidiste que, por ejemplo, digo, a ver, medidas ultra-repedorras, pero populistas, como te gusta decir, porque lo que yo voy a decir sí es populismo de verdad, por ejemplo, que ningún ministro tuyo, ni ninguno de los que ocupan un cargo político, no que sean empleados de un ministerio o de una secretaría, que no cobre nadie, que cobren cero peso, digo, ideas populistas, no, agarra y te la llama la Burrich, agarra y te la llama Scioli, agarra y te la llama Caputo, y agarra uno de cada gobierno, pim, vení, vos acá, vos acá, vos allá, los voy acomodando, bueno, son ideas, digo, no, va por los colegios, por los colegios privados, por los colegios públicos, que no le va a dar paritaria, entonces, así como se estaba metiendo con los colegios privados, que le van a aumentar la cuota a todos los colegios, mire, hoy hablaba con una compañera de trabajo, que uno de los hijos va al ORT, y el otro va a una escuela privada, sin renombre, bueno, cada uno paga 260.000 pesos por mes la cuota, ¿no?, y ahora se vienen y se estiman aumentos del 30%, si se está pagando 260, calculale que se va a ir a 350, casi 370, y eso por pibe, ¿no?, bueno, eso es lo que Javier Milei está generando en el país, con todo esto, recién hablábamos que no vamos a ampliar mucho, porque ahora en 20 minutitos nomás vamos a tener una entrevista, pero sobre el salario mínimo vital y móvil, que sigue congelado, digo, ¿cómo puede ser que los jubilados y los que ganan el salario mínimo sigan cobrando lo mismo que hace 1, 2, 3 meses? O sea, y hasta ahora no estimamos que para marzo vaya a haber algún tipo de cambio, entonces 4 meses con ya un 50% de inflación acumulada, ¿no?, 25 el primer mes y 21 el segundo, y sin siquiera haberle tirado un aumento, aunque sea un 20%, digo, un 50% acumulada, subir el 20%, no sé, algo, algo, hace algo, no, va y se sube a Aerolíneas Argentina con Jorge Macri, con Karina, y dice que viaja en línea en aerocomerciales, y que no gasta en el coso, digo, no, eso no, eso es una pedorrada, es una pedorrada, sin embargo la gente que cae tiene más hambre, y las cosas de acá están más caras, y el gobierno sigue en la suya, o sea, ahora te aumentan hasta la garrafa, digo, o sea, si no tenés acceso al tendido de red de gas que hay, viste, en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, bueno, tenés que comprar la garrafa porque no te alcanza para vivir en otro lado, porque no tenés, porque no te llega, y te metés con la comida de la gente, digo, es lo mismo que Jorge Macri cerrando los corzos en la ciudad de Buenos Aires, se meten con la comida de la gente, ¿no? Digo, el otro día en una de las notas que estábamos dando, me causaba gracia, ¿no?, porque en Boedo, San Juan y Boedo, se vuelve peatonal, ¿no?, es una peatonal, como es gastronómica, peatonal, la vuelven peatonal, ¿no?, y es muy curioso como San Juan y Boedo, los fines de semana, durante el año, es peatonal, por los comercios, pospandemia, y en febrero es un corte de calle, ¿no?, el corzo es un corte de calle, y durante el año es peatonal para los bares, bueno, es como la avenida corriente, lo mismo, se transforman los sábados, bueno, los días de semana, después de tal hora, hay una parte que se vuelve peatonal y nadie habla que es un corte de calle, bueno. Cositas que van viniendo, que van saltando, y que lo que vemos siempre, y que escuchamos cada vez más, es, no nos alcanza, a la gente no le alcanza para comer, los comedores en los barrios están en emergencia, no están recibiendo casi comida, Cáritas rechazó un ofrecimiento del gobierno para distribuir comida, y ¿saben lo que dijo Cáritas? ¿Qué? La iglesia le dijo, sigan haciéndolo como lo vienen haciendo hasta ahora, o sea, repartan la comida a los que tienen los comedores y a las organizaciones sociales, que saben a dónde tiene que ir la comida y la comida les llega. Cáritas rechazó eso, digo, a ver, a ver, o sea, digamos, Javier, date cuenta que no es una cuestión de capricho, ni de clientelismo, ni, te lo está diciendo hasta Cáritas, o sea, y que yo tenga que citar a Cáritas, porque te está diciendo a vos cómo detener las cosas, significa lo mal que estás haciendo las cosas, ¿no? Y volvemos al salario mínimo, porque creo que dentro del mal que están haciendo las cosas, con la CGT y las dos CTA, ¿no?, que reclamaron una suba del 85%, no hubo ni siquiera la gentileza para con el pueblo, porque el pueblo es el que te votó a vos, que hay una gran porción de la gente que te votó a vos y que hasta ahora se la viene morfando. Bueno, no tuviste ni la gentileza, Javier Milei, de decirle, bueno, tomá, te voy a dar el 35% de emergencia y que eso supera la inflación, viste, podés mentirlo por un montón de lugares, y por lo menos que en el mes de marzo se cobre un poquitito mal, o jubilado, bueno, todas las cuestiones que impactan el salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, no, no tuvo la gentileza, lo único que hace es diciendo que no va a la paritaria docente, se pelea con Lali, se pelea con el Papa, se amiga con el Papa, se sale por la... ayer lo escuchamos por Radio Rivadavia, estuvo con Cristina Pérez como 45 minutos, o sea, esa es la manera de gobernar que tienen, es un niño infante que no ha comprendido todavía que es presidente de la nación y de las responsabilidades que eso conlleva. Entonces, nosotros desde acá, de Conjura Rebelde como siempre, tratando de llevar la agenda para otro lado, pero no podemos llevarla para ningún otro lado que no sea a la de la gente. La gente, así como le gusta decir a Mirta, a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente cada vez le alcanza menos, no tiene para comer. Y esto no es ningún juego, no es juego. Hay paro de trenes, va a haber paro de docentes seguramente, y algunos estarán esperando quizás que por decreto venga algún aumento en alguna de estas cuestiones. Aumento de gas, aumento de luz, hoy escuchamos al secretario de Energía, o ministro, no sé ya qué es, justificar los aumentos. Dice, bueno, pero las pymes, las pymes van a destrozar a las pymes. Lo caraban o le preguntaban. Dice, bueno, las pymes van a aprender a ahorrar ahora. Van a aprender a cuidar porque les va a salir mucho más caro. O sea, en vez de cuidar a quienes producen el trabajo, porque siempre se jactaron de eso, de que las pymes son las que producen trabajo, no. Pero bueno, las pymes también y los empresarios y las cámaras empresarias y la Unión Industrial Argentina también se pueden ir un poquito, y lo voy a decir, a la concha de su madre. Digo, se sentaron ayer con las centrales obreras y no fueron capaces, ¿entendés?, de decir, no, tu 85 no, pero vamos con tanto. Pongámonos de acuerdo en el 50% de aumento ya. ¿Por qué? Porque hay tres patas en el salario mínimo y time móvil. Las centrales obreras, la patronal, que es esto que decíamos recién, la UIA fundamentalmente, y el Estado. Con que dos de tres se pongan de acuerdo en el aumento, o sea, las dos terceras partes, tiene que estar de acuerdo con el aumento que se proponga. Alguien lo propone, uno o el otro o el otro. Con dos de tres, ya está. Pasa. Pasa y hay un aumento pactado. Bueno, estos forros, que son los que ahora están preocupados por los aumentos de las tarifas, que ellos generan trabajo, que la verdad, se están comiendo un mes más de los trabajadores. Lo están comiendo ahora porque no fueron capaces de arreglar, aunque sea algún porcentaje, con vista de cosas. Pero bueno, ya las pagarán, nadie va a llorar sobre sus fábricas cerradas, si van a llorar seguramente los trabajadores y trabajadoras, porque terminan siendo los más impactados, pero son a los que ahora están negreando, son a los que ustedes se vieron beneficiados con la devaluación, y son seguramente a quienes ustedes votaron. Así que hay veces que habría que, como decía el querido comandante Chávez, expropiese. Habría que ir por ahí, por las ciudades. Bueno, señoras y señores, expropiamos YPF, expropiamos Aerolínea, y vamos a seguir expropiando de la mano de Cristina, que reapareció, reapareció con un documento de 33 páginas, que después vamos a hablar un poquito de eso. Lindo verla de nuevo, como decían por ahí, Cristina tiene esa habilidad que cuando se calla es protagonista, y cuando habla es doble más protagonista. Así que nosotros, Day, esto conjura rebelde, vamos a ir hasta las 17 con Emiliano García Blaya, con Giselle Muñoz. Mi nombre es Felipe Ficina, y estamos todos juntitos esperando éxito.